Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque. Vamos a continuar donde nos hemos quedado. Aquí está. Estábamos haciendo la número 2 de color azul. Ya sabemos que tenemos que convertir este número mixto en fracción impropia. Sí, fracción impropia. Entonces, como yo sé que aquí tengo niños muy hábiles y ya saben incluso la respuesta, voy a preguntar. A ver, aquí tenemos A. He preguntado a la A, ahora me toca preguntar al B. Nicole, Nicole Alguay. ¿Cuál es la fracción impropia que salió? ¿Está Nicole Alguay? Sí está, sí, ya la vi. Nicole. Ahí está, ya te voy a decir, el micrófonito abierto. ¿Cuál es la fracción impropia? Sería siete cuartos. Siete cuartos. Nicole, gracias Nicole. Ya, porque estoy tomando algunas intervenciones. Acá sería siete cuartos. Bueno, les voy a agradecer a las dos niñitas, ya. Sería siete cuartos. Bueno, voy a continuar con Nicole porque yo le estaba preguntando a ella. No sé, ahora ya se me perdió. A ver, vamos a ver qué hará. ¿Qué hará? ¿Qué hacemos aquí? ¿Se simplifica? ¿Se simplifica? Antes de simplificar, ¿qué hacemos, Mel? Pasar a la multiplicación. Muy bien, recuerda que ahorita que primero lo tienes que pasar a la multiplicación. Una vez que lo pasas a la multiplicación, recién puedes decir que vamos a simplificar. ¿Está? Si yo lo paso a la multiplicación, Chiara, ¿quién se va? ¿Quién se va ahí primero? Chiara, ¿quién se va? Chiara, ¿quién? El cuatro. El cuatro, se va el cuatro. Observa, ¿hay algo más para simplificar? ¿Tiene algo en común el dieciséis con el siete? No. No. Cuando no tiene nada en común, simplemente lo dejo. Dieciséis séptimos. Dieciséis séptimos. Camila, esta es fracción impropia. ¿En qué se puede convertir? Número mixto. ¿Cuánto sería el número mixto? Me saldría... Uno, uno, dieciséis sobre siete. Uno, dieciséis sobre siete. A ver, vuelve a dividir. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Camila, el micrófonito está apagado. A ver, creo que tiene un problemita. A ver, Oriana, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Misería dos, dieciséis sobre siete. ¿Dos? ¿Dos enteros? Dos enteros. Dieciséis sobre... A ver, creo que se han olvidado cómo convertir. Voy a tener que hacerlo aquí. Para convertir el número mixto, lo que van a hacer es lo siguiente. Vas a dividir este dieciséis entre siete. Ya está, el cincronito se había atascado. Vas a convertir de esta manera. Divides. ¿Cuánto vas a multiplicar aquí? Por dos. 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 Y sería dos. Sería dos. Y dos. Dos enteros. Dos enteros. Este numerito que está aquí es el número grande. Este numerito que está aquí es el número grande. Si no lo tienes y te olvidaste, anótalo. Ese es el número grande. Ahora, ¿el resultado cuál sería? Si ese es el número grande, ¿qué voy a hacer? El resultado será dos enteros. Pero siempre va a ser el mismo. Lo coloco abajo. ¿Y el qué me sobró? Dos. Dos. Vaya. Dos. Dos. Así lo va a hacer. Está anotado. Espero que sí esté anotado para que no se les olvide cómo se hace. Este tema ya lo hemos visto en una clase pasada. Muy pasada. Entonces, no se les puede olvidar. ¿Ok? Vamos a ir avanzando. Ya lo tomaste nota. Ya sabes cómo es. Entonces, avanza. Ya. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. La número tres. Los siguientes alumnos se van a quedar sin participación. Matías Gómez, Jiménez, Nicole Espinosa, Basilio. CAPTCHA. Seguimos. Antony Marín, Jeremy. Ah, no. Yelisi me ha pedido permiso. Y Ángeles. Ah, ya. Matías ya prendió su cámara. Muy bien. Muy bien. Matías está desde el celular. Gracias, Matías. A mí es el esfuerzo que está haciendo Matías el día de hoy. Perdón. Pensé que estaba prendido. Yo felicito cuando mis alumnos se esfuerzan. Qué bonito cuando se esfuerzan. ¿Ya? No me pueden estar apagando las camaritas. A ver. Voy a preguntar aquí en la número tres. Ah, en la número tres voy a explicar cuál fue su problemita. ¿Cuántas varillas? Dice, ¿cuántas varillas? Quiero saber cuántas varillas de 5, 12 avos metros de longitud se pueden obtener de una varilla de 7 enteros 3, 16 avos. Aquí le hemos cambiado de dato. Vas a corregirlo porque en tu texto trae otro número. Corrígelo. ¿Ya? En tu texto trae otro número. Corrígelo. Corrígelo. No veo que lo estés corrigiendo. A ver, ¿ya corregiste? Corrija, por favor. El número de la 3 rojo está distinto a lo que está en tu texto. En tu texto está otro número. Corrígelo. ¿Para qué? Para que te pueda salir. Sí. Corrija, por favor. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Ya? Te pregunto. Mira, lee. El día de ayer hemos trabajado también el razonamiento matemático con el A y el B. Hemos trabajado el día miércoles. ¿Cuántas varillas de 5 doceavos metros? Vamos a ponerle que no existen doceavos. ¿Cuántas varillas de 5 metros de longitud se pueden obtener de una varilla de 7 metros? Vamos a imaginarlo, ¿ya? Vamos a imaginarlo. ¿Qué podría ser? Si fuese en números naturales, ¿qué haría? División. División. Y de ahí pasa multiplicación. Una. Sí, es un perfección. ¿Por qué? Porque esta de aquí vendría a ser el total. Esta es la varilla total. Y de aquí le tengo que sacar pedacitos. Entonces, esta partecita de aquí, que vamos a resaltar aquí, vendría a ser nuestro total. Y este pedacito que te muestra aquí, que dice cuántas, vendría a ser las partecitas que quiero dividir. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es esta fracción, este número mixto, dividido por esa fracción, es lo que voy a plantear. Si tengo el número mixto, ¿qué hago? Sumo y multiplico. Sumo y multiplico. Y multiplico. Sumo y multiplico, ¿así es? Muy bien, cuarenta y cinco sextos entre cinco doceavos. Entonces, hay que tener cuidado, por eso, aquí está bien colocadito. Colócalo también en tu cuaderno, si es que por ahí te olvidaste de algo. ¿Ya? Colócalo. Ahora, pregunto. Austin, ¿qué voy a hacer aquí? Ya. La fracción la volteo. ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda lo voy a invertir, ¿no? Entonces, al invertir voy a tener doce quintos. Todavía lo he colocado de otro color para que se den cuenta. Luego, voy a pasar entonces a simplificar. Jeremy, ¿qué hago aquí? ¿Qué simplifico? Jeremy Espinosa. ¿Qué? ¿Qué puedo sacar? ¿Quinta? Quinta, muy bien, tiene quinta. Tengo quinta para el cuarenta y cinco y tengo quinta para el cinco. El cuarenta y cinco, su quinta, ¿cuánto es? Cien, nueve. Nueve, muy bien, nueve. Ángeles, ¿qué más puedo sacar? Acá ya saqué quinta. La sexta al doce y el cuarenta. La sexta al doce, muy bien. Entonces, vamos a sacar sexta y vamos a sacar quinta. Ya, recuérdense que tiene que ser el mayor posible. Entonces, pregunto, ¿cuánto me quedó aquí? Micrófono abierto. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho sobre uno. Dieciocho. Dieciocho. No, queda dieciocho. El uno vale. El uno ya no se coloca. ¿Ok? Ya no se coloca. Si dejábamos con las fracciones que mostraba en tu texto, te iba a salir un numerazo. Entonces, no era correcto. ¿Ya? Vamos a ver en la número tres. En la número tres es muy parecido. ¿Qué es lo que voy a hacer en la número tres? Multiplicar la división. División. Esto es mi total y esto son mi caráctesitas. Se multiplica y se suma. Se multiplica y se suma. Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Voy a hacer aquí. Dieciocho. Voy a hacer. Veinte. Multiplicar y suma. Multiplica y me da dieciocho. Más dos. Veinte. Veinte tercios. Veinte tercios. Veinte tercios. Veinte tercios. Veinte tercios. Pregunto. Antonio y Marín. ¿Qué hago aquí? Invierto al cinco y el tres. Dime, dime. Invierto al cinco y el tres. Cincos tercios se va a invertir, ¿no? Muy bien. Al invertir voy a obtener la multiplicación. A ver, a simple vista, Antonella, ¿quién se va? El tres mismo. El tres se va, ¿no? Rapidito sé que se va el tres. ¿Y luego qué voy a sacar, Dago? Quinta. Quinta, ¿no? Voy a sacar quinta. ¿Cuánto me quedará entonces? Me quedaría cuatro. Cuatro. Excelente. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a continuar en la número uno de la siguiente página. Como si ustedes están trabajando conmigo, no va a haber ningún problemita para poder resolver. Pregunto aquí. Joana, ¿podré dividir esto? ¿No? ¿No? ¿No puedo? ¿Pasaríamos a invertir? Lo invierto. ¿Y este cuarenta y cinco, qué cosa tiene abajo? Uno. El uno, ¿no? Entonces, para que puedan resolver y que no se confundan, ya sabemos que esto se va a invertir. Entonces, va a ser cuarenta y cinco sobre uno, lo vamos a colocar para que no se confunda, por cuatro quintos. Si coloco y observo, hay cuatro. ¿Está aquí, mamá? A ver, a ver. ¡Ay, cómo está lojado! ¡Ven, me veo con el agua! A ver, cuidado con el audio. ¿Ya? A ver, tenemos aquí. Vamos a ver. Sebastián, ¿qué puedo sacar? Sí, se puede sacar quinta de cuarenta y cinco y quinta de cinco. Muy bien, voy a sacar la quinta, ¿no? Quinta de cuarenta y cinco es nueve y quinta de cinco es uno. ¿Qué me quedó? Me quedó, bueno, nueve... nueve, cuatro, dos, dos, uno, pero como cuatro. Como el último que se coloca, ¿cuál sería la respuesta final? Bueno, ahí abajo son uno, sí, entonces como son uno, entonces multiplicaremos nueve por cuatro, que sería treinta y seis. Treinta y seis. Esta es la respuesta. Muy bien. Gabriela, número dos, ¿qué hacemos? Ya, mis, tenemos que invertir... El veintiuno y el veinticuatro. Veintiuno veinticuatroavos. Me van a leer bien la fracción, ¿ah? Para todos, veintiuno veinticuatroavos. ¿Ya? Lo invertimos y se convierte en multiplicación. Listo. Luego, ¿qué puedo sacar? Eh, doceado al veinticuatro. Ya. Y séptima al veintiuno. Doceado al veinticuatro, con este se va. Ya, doceado. Y séptima, aquí, ¿no? Uno y acá sería tres. La respuesta sería... Dos tercios. Dos tercios. Esta era la más exacta. Muy bien. ¿Eso, ahorita? ¿Ahorita? Sí, ahorita, tiene que ser. Ya está. Muy bien. Siguiente ejercicio. La número tres. En la número tres, aquí tenemos cuatro fracciones. Pero tenemos que darnos cuenta qué operación tiene mayor jerarquía. ¿Qué operación tiene mayor jerarquía, Luana? A ver. El cinco... No. Jerarquía de cinco medios entre tres medios. Ya. La división, entonces. La división tiene mayor jerarquía. O sea, primero tengo que resolver aquí la división. La sumo, lo dejo al final. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar él. Y luego voy a trabajar él. ¿Ya? Entonces, recuérdense eso. Cuando tengo operaciones combinadas, trabajo el que tiene mayor peso, mayor jerarquía. Por eso la división. Jordani, por favor, a concentrarse. Entonces, ya, aquí, lo que vamos a hacer es la división. ¿Ya? Al hacer la división, nos vamos a dar cuenta que también vamos a invertir, ¿no? En este caso, la segunda fracción. Y para este caso, también va la segunda fracción. Entonces, vamos invirtiendo. Vamos invirtiendo. Todos vamos invirtiendo. Te voy a preguntar. Y baja por último la suma. ¿Ya? Cristian, vamos contigo. Aquí. Simplificar dos, ¿no? Aquí simplificamos dos. ¿Y este lado? El tres con el tres. El tres con el tres. ¿De esta fracción, qué me queda? Cinco tercios. Cinco tercios, muy bien. ¿Más? Más siete. Más siete quinto. Más siete quintos. León. ¿A qué hora? ¿El chinito feliz? Ya, me pregunta Leónel. Está concentrado y resolviendo. No había escuchado. El chinito feliz, ¿no? El chinito feliz. Ya, Leónel, dime. Cinco por cinco, veinticinco. Más siete por tres, veintiuno. Entre cinco por tres quince. Muy bien, ya está. Obtenemos. Cuarenta y seis quinceavos. Cuarenta y seis quinceavos. ¿Y esto en qué se va a convertir? En mixto. En mixto. ¿Cuánto es el mixto? Sería... Dos enteros. Dividir bien, divide bien, divide bien. Tú puedes... Ah, tres enteros. Muy bien. Un... Un quinceavo. Un quinceavo. Ya, tres enteros, un quinceavo. Entonces, ahí tenemos el desarrollo tres. Seguimos. Vamos a ver aquí. Voy a preguntar. A ver, aquí en pregunto me toca preguntar. Aquí. Dilan. Dilan en la número cuatro. ¿Qué voy a hacer en la número cuatro, Dilan? ¿Se pasa a multiplicar? Se pasa a multiplicar. ¿Y qué? ¿Así de frente multiplicamos? ¿El dieciocho quinto cambio de posición? ¿El dieciocho quinto? ¿El primero cambia o el segundo? ¿El segundo? El segundo. Y si voy a cambiar al segundo, el tres, ¿qué numerito tiene abajo? Uno. Uno. Entonces, cuando lo volteo, lo invierto, ¿en qué se va a convertir? Un tercio. Muy bien, Dilan. El primerito, recuérdense, así ustedes observen fracción y natural, el segundo es el que se va a invertir. ¿Ya? El primerito queda igual. Por dieciocho quintos entre un tercio. ¿Entre qué estoy hablando? Por un tercio. La emoción. Ahora, ¿qué hago, Dilan? Tú mismo. Es igual a dieciocho por uno, a las cinco por tres. Muy bien. ¿Y eso cuánto? Se divide. Se simplifica. Se simplifica. Se seis y tres pasa a ser uno. Muy bien. Ya está. ¿Y qué ves? Seis quintos. Seis quintos. ¿Y este seis quintos, a qué será igual? Fracción impropia. Fracción impropia es. Ahora lo vamos a convertir en qué? Número. Mi. Es igual a... Un entero. Un entero. Un entero y un quinto. Un quinto. ¿Ya? Un entero, un quinto. Es que se está haciendo la división, mis. ¿Sabe lo que voy a hacer para que hagan más rápido? Digo, cinco por cuánto para que se acerque al seis. Ah, por uno. Me entero. Es cinco por uno. Ah, ya. ¿Y cuánto me falta? Me falta un unito. Así se hace. Yo lo hago así más rapidito. Pero ya es cuando ya tenemos práctica, pues, de la multiplicación. A medida que van practicando, se les va presentando mayor habilidad. ¿Ya? Vamos a ver en la siguiente. Seguimos en la número cinco. Número cinco. A ver, vamos a preguntar a... Por aquí, me quieren para acá. Asterix, en la número cinco, ¿qué hago? Ya, mis, vamos a invertir seis cuartos y quince, dieciséis, ya. Ya. Recuérdense que primero se hace, recuérdense, porque hay jerarquía, ¿no? En este caso hay jerarquía. Ya está. Invertimos él. Se convierte. Invertimos él. Y se convierte. Ok. Listo. Ahora. Ahora podemos simplificar. Ya. ¿Quién se va? En el primero se van los cuatro. Ya. Se puede simplificar seis con tres. Ya, muy bien. Se puede simplificar seis con tres que tienen tercio. Muy bien. ¿Y en el segundo? Podemos simplificar el cinco con el quince y el dieciséis con el ocho. Muy bien. Dieciséis con el ocho. Octavo. Y quinta aquí. Listo. ¿Qué nos queda? En el primero sale un medio y en el segundo dos tercios. ¿Qué nos queda? Muy bien. Ahora. Jimena. ¿Qué hacemos aquí? Ahí. Simplificamos. Estamos sumando. ¿Qué hago? Sumamos uno más dos sobre dos más tres. ¿Seguro? No, mi. No. Me simplifico los dos, mi. Sí, sóbretelo. ¿Qué hacemos? Chinito feliz. Ah, ahora sí. ¿Ya ves? Recién se está despertando mi Jimena. Muy bien. Ahora sí me gusta esa Jimena entusiasta. Ya, dime. Uno por tres, tres. Muy bien. Dos por dos, cuatro. Sobre dos por tres, seis. Muy bien, Jimena. Ahora sí. ¿Cuánto me sale? Siete sobre seis. Siete sobre seis. ¿Y este siete sobre seis en qué se va a convertir? En fracción. ¿En número? ¿Mix? Número mixto. ¿Cuánto me sale un número mixto? Vamos, tú puedes. Un ratito. Un ratito. Tú eres flash. Se va preparando Kenia. En la número seis. Uno, un sexto. Uno, un sexto. Muy bien, Jimena. Muy bien. Vamos a ver aquí. Kenia, en la número seis. A ver, observamos conmigo. Mira aquí en la pantallita. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué fracciones son las que tienen igualito abajo? ¿Cómo se llaman? Fracción. Cuando son distintas se llaman heterogéneas. Cuando son igualitas. ¿Homogéneas? Homogéneas. La fracción homogénea que me dice que lo de abajo se queda igual. ¿Y qué pasa con lo de arriba? ¿Se resta? Se resta. Muy bien. Va restando. Veinticinco menos doce. ¿Cuánto es? Trece. Trece. Entonces, aquí vamos a obtener trece séptimos, porque el de abajo queda igualito. Trece séptimos entre veintiséis catorceavos. Ya. Hasta aquí hemos trabajado lo que es la sustracción de fracciones homogéneas. ¿Quién de los dos se va a invertir? El segundo. El segundo. El segundo se invierte, ¿no? El segundo se va a invertir. Entonces, vamos a tener trece séptimos por catorce veintiséis. Ahora coltamos aquí. ¿Qué le sacamos? Ahí le sacamos. Séptima de catorce sería siete. Séptima, séptima, séptima. ¿Por cuánto multiplico para que me dé catorce? Por dos. No, acá sería dos y acá sería uno. Y también le sacamos treceava. Treceava y treceava. Treceava uno y treceava. ¿Veintiséis? Claro, el veintiséis le sacamos treceava. Trece por cuánto me da veintiséis? Por dos. Por dos. Ahora, observa, Kenia. Observa. Mira arriba y mira abajo. ¿Quién se va? Están iguales. Están iguales. Están iguales. Muy bien. Están iguales. ¿Qué pasa? Chao, chao, ¿no? A tu casa se va, pues, ¿no? ¿Qué me quedó? ¿Me quedó algo? Uno. Me queda uno. Simplemente mi respuesta será uno. Muy bien, Kenia. En el chat me están escribiendo. Me da gusto que están escribiendo todas sus respuestas. Estoy verificando. Seguimos en la número 7. Está Natsumi, Estrella, Romina, Daniela. Está Joana. Angelí. Muy bien. Voy a seguir verificando de todos y cada uno sus respuestas. Seguimos en la número 7. En la número 7. Vamos a ver aquí. En la número 7 tenemos. A ver, vamos a ver. Dago, ¿me ayudas aquí? ¿Qué hago primero? No me escucha, Karen. A ver, Sebastián Delgado, ¿qué hago aquí? Sí, mis, estoy aquí. Ya. Ya, mis, la 7. Sería 5 por 2 más 4. Muy bien. Por 2 más 4, ya. ¿Qué obtengo? Sería 14 sobre 5. Y en la otra, no te puedo ya preguntar porque había mucho ruido. 21 quintos, ya, Sebas. Ya se fue la bulla. Ahora sí, dime, ¿qué hago? Sería el... Mis, lo paso a multiplicar y... Y esos dos numeritos se voltean. ¿Cómo se llama ese numerito? ¿21 quintos, mis? 21 quintos. Ahora sí. Ahora sí estamos hablando en el mismo idioma. ¡Listo! ¿Quién se va? El 5 y el 5, mis. El 5 y el 5. ¿Qué me queda? 14 sobre 21, mis. ¿Qué le saco? Le sacamos... ¿Mitad, mis? ¿Mitad? ¿El 21? No, 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 no. Le sacamos... ¿Séptima? ¿Séptima? Séptima. Séptima. Séptima de 14, 2. Y séptima de 21, 3. En conclusión, la respuesta es... 2 tercios. Y el último ejercicio que vamos a trabajar, ya, el último ejercicio por el tiempo, vamos a realizar aquí. Mira, tengo el 18 y tengo el 3. Se va a homogenizar, por eso lo he puesto por 6. Arriba también por 6. 2 por 6. Micrófono abierto. 12. 12. 6. 12. 3 por 6. 18. 18. Entonces, ya homogenizando, puedo obtener la siguiente respuesta. Ya, 12 más 3 y 18. 12 más 3, ¿me da? Ahí tenemos, entonces, nuestra resolución de la número 8. Pediría por favor a mis asistentes Y ya nos va a quedar tiempo Gracias, muchas gracias a todos por conectarse Me van a enviar por interno La solución de la número 9, 10, 11 y 12 Que quiere decir que me van a enviar la página 88 ¿Ya? 88 porque ya no nos alcanza para la toma de captura Veo que está trabajando y me siento muy contenta Por todos y cada uno de los que están trabajando Mis felicitaciones Que tengan una linda mañana Cuídense mucho y estar concentradísimos Hasta la próxima